No me digas que por ahí sepa de mierda, ahí no se ve que se te pasa por ahí Vale, bueno, fuera Amigos, antes de continuar con el videíto Promoción como cada semana De Eneva, que ya sabéis, en Eneva podéis encontrar Todos los juegos, accesorios Para consolas, consolas Y todo lo que os dé la gana, mucho más barato Vale, además, como ya sabéis, podéis comprar Y vender productos en físico, de ahí el tema De los accesorios de consola, además Yo esta verdad que no tenía ni idea, hay suscripción De Tinder Gold ¿Qué será esto de vol? No tengo ni idea De verdad, pero esta mucho más barata Vale, al igual que tenéis también el tema del Game Pass En Xbox, y tenéis muchísimas tarjetas De regalo en prácticamente todas las Cosas que existen, aquí la tenéis, y por supuesto Mucho más barata, como de costumbre, en fin Amigos, tenéis ahí abajo el link para que le echéis un vistazo Y nada, probad, a ver si hay algo que os guste Que aunque los reyes ya pasaron hace tiempo Nunca está de más, echáis un pequeño Autorregalo, ¿vale? Sin más, mi gente, ya sabéis que si Compráis desde el link de abajo en la descripción Me ayudáis a mí, ¿vale? Sin más, grande Eneva Ya está ahora, bueno, solo victorias Vamos Yo ya voy relajado, ¿eh? Después lo que vi recién No, no, después de esto, ya esto es, vamos Yo también voy relajado tanto que voy muy lento Por si acaso, ¿no? Demasiado poco FPS, ¿no? Dios ¿Entonces Wanda contra los nuevos bots? Creo que es hacker este pavo Pues creo que es hacker, sí Sí, es hacker, hacker Ah, es hacker, ok Sí, sí, sí Sí, me bajó un tiro Desde el pecho Sí, 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 a todo Pues nada, otro hacker Pues nada, 200 de ping Sí, sí, sí O sea, es que me iba haciendo prif ¿Qué pasa, pinche hacker? Me iba acá ¿Hasta ahí? ¡Ostras! ¿Qué más salió? ¡Pero di que sale, perro! Pues estoy escondido como una rata Que va, que va, que va Baja los dientes Que va, que va Buah, con la granada y todo No me puedo mover Mátenlo Y lo tengo ya en la cara Digo, ah Pues muy bien, la verdad Pues no sé si prefiero online o esto La verdad, me voy a quedarte Que arrojada, ¿no? Ah, que paja, mía Claro, me ha resultado muy raro Que esa cabrera estuviera disparando Todo el rato ahí Digo, que raro, ¿no? Digo, igual esto ha sido para abrir la puerta No, no, ha sido instant ¡Pum! Primero ha tirado, bueno, me ha tirado a mí Y luego a Ari De one-up Bueno, pues... ¿Fue el escudo? Fue el escudo Agarren ustedes el escudo Porque yo no... No sé o no nada Acuérdense la nómada Es verdad, una nómada Es cierto, una nómada Es una nómada Se viene Venga, pillas tú, entonces Se va la voz, se va la voz Sí, espérate Vale, pero ¿a dónde vamos? Por donde sea Mira, creo que vamos a ponernos en la salida hasta del túnel Espera, ve, ve como se llama Porque la de las cabreras gigantes, no, imposible Va a ser en... En el portón El portón Tiene que venir Si yo soy de frente No hay escapatoria Tiene que venir No tenemos osa Sería suyo una osa, ¿eh? También he sido one-up One Tengo tantos vídeos de hacker, gente Que me estoy planteando El subirlo todos los días Porque tengo muchos, ¿eh? Tengo muchos Tengo mucho contenido Bueno, este ya vamos reportando Acá la de... Tengo que a la cabrera Debo salir todo en portón No, salí todo en portón Gente, en portón Que la liamos El puto Raider No dice, no Cuidado que sale No sé, mis cojones Vale, ponte para aquí No, no No, no No, no Ponlo, ponlo ya Ponlo ya Ari, para allá Que viene para acá Uy, me pareció re mal Me estaban hablando por el teléfono Pero ponlo un minuto para allá Que viene Que lo estoy poniendo Pero no es que se gira Ay Vamos, amorito Todo este terrible sufrimiento Vale, que viene Que viene Oh, muchachos Que viene Oh, muchachos Que viene Son dos, además Lo peor, lo peor Tiene que avanzar ahí Tiene que avanzar Ahí va No me digas que por ahí sepa de mierda Ahí no sé qué se puede pasar por ahí Vale, uno fuera Vale, bueno Este, el otro ¿Por qué va para allá el montaña? Montaña, venite para acá Que este va a matar ti Voy, voy, voy Creo que no tiene nada Se lo nota bastante duro Sí Sí, yo creo que sí El montaña está del Capcom Creo que no Que se venga por favor para acá Sip de montaña Eh, no puedo Ahí voy, voy Ahora sí Ahora sí Acá Hombre, hombre Que es eso A ver Hay un camión ahí Y ahora se va a poner a la montaña delante La madre que lo parió Venga, ahora sí Ah, muerto Vale No sé cómo No, el Capcom no tiene nada Creo que capaz el amigo de la cabaña Incluso También mató el Capcom la otra vez Yo creo que lleva algo Aquí los panas Panas, migueles ¿Vas a creer? Sí, sí Cabaña lleva algo Igual una silla gaming Y no se ve que eras tú el, el este O sea, la osa ¿El qué? No, porque te veía que lo ponía Es que no digo Ay, ¿por qué no lo ponen? Hostia, ahí va Vale, vamos a seguirlo Siglo, siglo, siglo Sí, sí, sí Vale, vamos a ser el pin de los ¿Tienes contigo? Muerto ¿Era ese? Vale Vale ¿Dónde están las bombas? Arriba, me parece Arriba voy Sí Vale, tengo uno abajo Marco, voy para arriba Solamente uno punto Y para arriba, eh Creo que están en esa LR6 No, ya ganaron acá ellos No están Debe estar abajo de todo No, yo escucho Abajo de todo Así, no sé Estaba escuchando por la bomba ¿Cómo se bajan? Lo malo es esto, gente 200 de pin Acá tengo uno conmigo Ah, te vas a hallar Ahora, aprovecha, no tiene balas Ah, es que sí que están aquí Ah, va Solamente uno Raiden ¿Qué? Conmigo, conmigo, conmigo A derecha, vale Full derecha Pues lo mismo también tiene algo, eh Plántale, plántale Sí que lleva, sí Si van todos cargados, tío ¿Qué es esto? Sí, va hasta mi prima cargada Míralo Mira Es que a mí, el guantas que le ha pegado a Raiden Ay, 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 ay Ay Denuncian a todos Sí, pero todos Dice, no Solo lleva uno Sí Llevaba el primo La prima El nieto Otra vez igual que antes, eh Mismo sitio En portón Ok, todo reportado Vale Este no sé si lo hemos reportado Este si lo he reportado Este por supuesto Pero temblaron ahí los hackers, eh Sí, sí, uf, hemos temblado Ya voy a reportarlo, que luego no me lo voy a pagar Ah, pero sí, sí, o sea Tiene unos auriculares de esos pros Con luces Vale, creo que están Esto se metieron los suplementos, me parece Sí, no, no Ahí me mataron legal, eh Para nada fue de wallhack Ni nada Ni en bot A mí también Para nada Para nada te metieron un one tap No me va a aparecer De wallhack Sí, sí Vale Vale Que viene, que viene Ahora no viene Capaz eso Que cagado que son A mí Son crey El de boludo con hack y todo Cerrado Vení Guachines Ay, que viene, que viene Ay, ay Sí, vino, vino Por guachín A ver, le hemos picado Ya Pero, ¿por qué estáis allí alante? No tiene sentido Perdón, perdón Es que estaba recargando Quise aprovechar y no pude Mira, mira, como las piernecitas Ay, que te está buscando los pies Que viene, que viene el amigo Ahí explota, ahí explota 3, 2 Toma Yo le veo ¿Qué pasa? Hostia, a la derecha Cuidado Uy, se está quedando ¡Ah! ¡No! Lo he dicho Mira que lo he comentado No vayamos a por ellos Bla, bla, bla ¿Qué hacen aquí mis amigotes? Ir los dos a por ellos Qué barbaridad, eh ¡Ah! ¡Uy! Y bueno Ay, ahora sí En defensa sí que sí Igual Igual el random No tiene ni idea O sea Se han mandado por mandar Bueno, sí Y los otros, ¿qué pasa? A mí no se escucha igual A vos A vos No sé En realidad haría que he hecho la culpa Al Kirin Que sabe, parecito No, no Estoy diciendo que el Kirin No tiene la culpa Que si No, hombre, claro No tiene la culpa Fendry no tiene sentido No van a ver igual Un maestro Digo esto Tampoco Acuérdense del piso Claro, el piso y el techo Ah, es gordón Guau, no me aconozco el mapa, la verdad O sea, sabe cómo está esto Una frost Es que en los techos Que no sé qué techos son irrompibles Nos ponemos arriba del todo Y tenemos cuidado con el piso Y listo Cuidado No sé cómo es tener cuidado con Con que te ven siempre A ver Tengo que puesto a Sammy Y lo poníamos en el piso No, pasa por eso Ala, pero todo es rompible Madre mía Pero todísimo, tú Bueno Bueno Valimos madre Sí, sí Bueno, nos ponemos aquí Y si planta, pues da igual Macho, es todo el suelo rompible Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad Todo el suelo rompible Qué va, aquí no nos podemos quedar, ¿eh? Me voy yo para abajo, tú Perdón mucho tiempo Pero me agarró la caca, ¿eh? Voy a tocar la mera Sí, sí, no, no De sentido ahí Aquí me quedo Aquí voy a quedarme Voy a abordar mi hermoso K.E.03 Así que está bien Bueno, me da tiempo, tío Aquí Para abajo que voy Abajo, hombre Abajito Ah, aquí voy a quedarme No, aquí me quedo Si podéis reforzar esta pared que está aquí al lado, Ari Sí Toma Ese es un tipo justo Que está matando solo a cada rato Pues es el de nuestro equipo Ah, te queda uno río El tipo justo, dice Bueno, lo malo es como venga para allí, tío Vale, si van todos Pongo aquí esto Estamos aquí en la esquina A ver, uno menos Nada, la ha matado al gal Mira hacia allá por si acaso No, no ¿Eres tú? Ah, no, es Ari Es parada de la pared de cadera Y en la de si tienes una ventana Yo me echaría igual un poquito más atrás Uy, ya Estamos muy pegados Ya, bueno Ya vienen, ya vienen Nos está cazando el Ash Los juegos de la maría No, solo lleva la cabera Solo la cabera, hombre Ahí se escuchan los pasos Ah, bueno Espérate Viene Ah, buenísima Uno Ah, bueno Faltan otros dos Uno, faltan cuatro Ahí vienen, ahí vienen No vienen, ¿no? Hijo de perra En serio Ay, amigo Ay, tienen hacks, boludo No tengo miedo a la muerte Pero me quedo aquí por si acaso Entrené con bots No tengo miedo Exacto Ah, no Nah, facilito Es lo mismo Nos persigue a todos lados Exacto Los bots son los padres De los padres De los padres Nos intimidamos, caramelo ¿Te diste cuenta? Eh, no Estoy cagadito, mis panas Qué barbaridad, eh Qué barbaridad Ah, no Y estaban cubriendo y todo ángulo Espérate Y tirando fuegos y todo Bueno Y estaban cubriendo ángulos Tirando fuegos y todo Para que no pusiera Caramba, tranquilo, amigo Tranquilo En fin, otro día más ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes